¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, lo más importante es que hemos podido recuperar a Juanma Ruiz Que el otro día tuvo que participar unos minutos Pero evidentemente no estaba en condiciones físicas Y durante la semana sí ha podido entrenar No al 100% porque tiene molestias Pero bien, o sea que ya nos ha ayudado Y el resto, bueno, con las problemillas normales Después de un partido y de una semana de entrenamiento Con alguna molestia, pero nada Nada importante que les haya hecho parar En cuanto a la semana, pues ha sido corta Muy cortita para preparar el partido Si bien es cierto que, bueno, que fue en la brada Primero tiene jugadores ya que son muy conocidos Y luego nos hemos enfrentado a ellos en pretemporada Y sabemos un poco cómo es su filosofía de juego Que si bien es cierto que no tiene nada que ver El Fuenlabrada que nos enfrentamos en el partido amistoso A como están ahora porque han mejorado bastante Como todos, era lo lógico Pero en ellos quizás se nota un poco más Porque al ser un equipo filial Venían, la gente veterana no estaba demasiado en forma Cuando nos enfrentamos a ellos Y ahora, pues bueno, ya han cogido Han cogido ritmo Y sobre todo la incorporación de Jorge Sán Que les da una chispa especial en cuanto a ritmo Y a intensidad en el juego ¿Y cuál dirías que su filosofía? Bueno, es un equipo en formación Donde muchos de los chicos Tienen perspectivas de poder jugar en ACB Es un juego duro, fuertes atrás Muy desinhibidos ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún tipo de presión La única presión que tiene el equipo Es la mejor individual de los componentes de la plantilla Y luego han elegido O hay gente muy veterana Que yo creo que les va a dar Que van a aprender de ellos en el día a día Pero les da un pozo de madurez al equipo Ahora importante Pero bueno, yo creo que son chavales Que tienen muy buenas maneras Y un equipo físico y grande Yo creo que los equipos ACB Eligen ese tipo de jugadores Que el salto físico de una categoría O de otra es importante Necesitan gente de ese nivel ¿Y cómo fue? Pues ya te digo, presionando mucho Mucha intensidad Defensiva Bastante orden En ataque Con situaciones de juego Complicadas En el sentido que muchos juegan Muchas veces con cuatro jugadores exteriores Porque Sergio Pérez No olvidemos que es un tres Que en Fuenlabrada juega de cuatro Pero es un tres Que en categoría en ACB Y en lejos Los jugadores siempre de tres Y con muchos espacios Muchas situaciones de juego De bloqueo directo Bueno Un equipo complicado de defender Porque juega con mucha triangulación En bloqueo directo Y con muchos espacios siempre es complicado De defender ese tipo de situaciones ¿Qué tal ha asumido el equipo A la rata del otro día Y las circunstancias que se produjo? Bueno, yo creo que todos Hay jugadores que están en una etapa de madurez del juego Y en una etapa de madurez A nivel personal De saber cómo gestionar Este tipo de situaciones Entonces, hay que Tienen que aprender El otro día con un 24 La cabeza de nadie La mía no, desde luego Y la de ellos tampoco Era perder el partido Lo perdimos Ellos en líneas generales Por lo menos en un momento determinado Nos sacaron del partido Y no fuimos capaces de encontrar los resueltos Para volver a entrar Y esto nos puede ocurrir en cualquier momento Tienen que aprender a gestionar Ese tipo de emociones Porque muchas veces Da la sensación Yo viendo el vídeo Da la sensación De apatía En el juego Cuando creo que no Para nada los jugadores son apáticos Lo que pasa que Posiblemente esas circunstancias Que acontecieron durante el partido Les hizo no saber sobreponerse A nivel personal Cuando se enfrentan a este tipo De situaciones puntuales De que te remontan un partido Que lo tenías encarrilado Que te ves abajo No supimos gestionarlo Pero no me atrevería A calificarlo De apatía Porque en el día a día Entrenamos un partido Muchísimo mejor De lo que estamos De lo que estamos jugando Y en el día a día Cuando puedes ver a alguien Que no tiene Esa La intención De hacer las cosas O la intensidad De hacer las cosas Y eso en este caso No se da Una motivación especial Los 41 Los que vayan Los que se desplacen Simplemente a verlos allí Por lo menos Un respeto enorme Seguro que no vamos a cambiar Nuestra forma de jugar Porque la afición vaya Pero está claro Que yo personalmente Respeto muchísimo A la gente que hace un esfuerzo Por ir Y acompañar Al equipo Y bueno Los jugadores también Porque Seguramente Toda la gente que vaya Es gente muy cercana A los jugadores Y espero que podamos dar El 120% Y ojalá puedan Aprenderle la victoria Porque en los tiempos Que corren No es fácil Que nadie se desplace A ver un partido Y a mí Me parece más que respetable Es un desplazamiento Que apenas se ve En el día Sí Ahora el desplazamiento Es Pues extraño ¿No? Es jugar en el día Irnos En un sitio corto Contra En una cancha Que conocemos Que la afición de Cácerz Conoce Bueno Una cancha ACB Donde yo personalmente Me encontraré Con Con mi amigo Ferran Bueno Bueno Está bien Es un Es un partido interesante Porque Hay gente muy joven También en mi equipo Que ¿Por qué no Hay que metirse A jugadores Que un equipo ACB Pretenden que un día Sean componentes De su plantilla Está bien Me parece que está bien Oye ¿Cómo ha sido la anterioridad De jugar el viernes? Querían ir a vosotros ¿Has importado? Sí Sí Ellos nos sugirieron el cambio Por un problema que tenían Pues logístico Y a mí No me importó No me importó hacerlo Porque Bueno Hay veces que se hacen las semanas Muy Muy largas Cuando juegas un Un domingo Y luego volvieron a jugar Sábado O domingo Y otra vez Bueno No me importó No me importó hacerlo No El MVP Se da un poco igual Un pleno Para el equipo Bueno Él Yo cuando le pregunté Sé que a casi todos los jugadores Les Les motiva Javier Cárquez No especialmente Él estaba Bastante disgustado Por haber Por haber perdido Pero es un jugador Una buena persona Y un tío inteligente Y no estaba Demasiado contento Por el MVP Posiblemente Le haya Le haya ayudado Pues Para sentirse motivado Porque él todavía Tiene que dar Un salto Creo que cualitativo En su No digo En su autoestima Porque yo creo que Él sabe lo que puede hacer Pero muchas veces No todos los jugadores Jóvenes son capaces De dar Ese salto Anímico De ponerse a competir Cada día Tiene un potencial enorme Bueno Tiene que aprender Que cuando Su Su carácter Le permita competir Y estar al 120% Pues bueno Un jugador importante El otro día Lo hizo Lo hizo bien Porque además En su tipo de juego No es un jugador Que se equivoque mucho Son situaciones Cercanas al Aro Si él juega Situaciones cercanas Al Aro Si rebotea Si tapona El otro día Ya hizo 6 Nos va a ayudar muchísimo Nos va a ayudar mucho ¿La de los dos triples Te sorprendió? No Mira El primer día Que vino Que vino aquí Que vinimos a tirar Ahí en la pecera Un rato Yo tengo la teoría De que el jugador Entrena Lo que sabe hacer Y lo que se siente cómodo Pues muy difícil Que un jugador Que no domina El bote Pero que sea un gran tirador Se venga aquí Y se ponga a hacer manejador No Ellos tiran Y el que es un gran manejador Está manejando constantemente Él me sorprendió Que llegaba Y sus primeras opciones Fueron Estar tirando Estar tirando Como Queriendo mostrarme Que él Si puede Anotar De 4 o 5 metros Y su rango de tiro Ojalá suba Si es cierto Que yo Donde lo quiero Yo lo traje Por su intensidad En el rebote Su capacidad De taponar Pero si Le ayudamos A que A que mejore Y eso Es beneficioso Para el grupo Estupendo Porque cada vez Está tirando Con mejores porcentajes A 4 o 5 metros Desde la línea de 3 Pero no es Su trabajo fundamental ¿Estaba la sensación De que Medina Se ha estancado Un pulido? No Yo creo que Él tiene que dar Un salto En cuanto A no verse presionado Por jugar en casa Lleva varias Temporadas Jugando Queriendo Demostrar Cada vez Que sales A la cancha Que puedes Ayudar al equipo Y Él tiene que entender Que el que tiene La seguridad plena De que pueda Ayudar al equipo Y es el único Que a él Le debe preocupar Soy yo Yo tome la decisión De ficharlo Entonces Yo lo asumo Y él puede hacerlo Yo tengo la plena seguridad No tiene que ser ¿Qué ocurre? Que él se tiene que dar cuenta Que bueno Que cuando salga aquí en Cáceres Se ve mirado Por demasiados ojos Y tiene que olvidarse De eso Porque él No tiene que demostrar A nadie Que puede jugar en la esplata Ya me lo ha demostrado a mí Y por eso estoy aquí No